¡Ay, mi trozo, hermano! Otra vez tarde, mi hijo. ¿Qué pasó? Qué pena, profe. Hablo. Quiero hablar contigo. Ay, papá, vas a empezar otra vez. ¿Has pensado qué vas a hacer con tu vida? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Para eso querías hablar conmigo? Sí, para eso. Porque estoy preocupado por ti. ¿Vamos a almorzar? No tengo hambre. Y ahorita tengo partido. Y nos fuimos. Arranque, pues. Salud por el empate. Está borracho. Que no me venga a decir que yo soy el problema. Usted no es el problema, pero hace parte de él. Conviértase en su papá. No en un papá Noel. ¡Bien, Pablo! ¡Bien, mi hijo! Lo van a probar en el equipo profesional. Allá no le van a permitir esa indisciplina. Va a tener que cambiar. Va a tener que madurar, mi hijo. Hola, André. ¿Cómo estás? ¿Lista para celebrar o qué? Sí. De una. Estas son las lichas del juego. El monopolio limeño. A mí me gusta. 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 El que tiene control sobre su propia fama. ¡Tú es el que vas a mí!